A propósito del anuncio de una amenaza terrorista en contra de los campamentos refugiados y el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado Español, quiero sobrallar en nombre de la República Saharaui del Frente Polisario lo siguiente. Que uno, la amenaza terrorista es igual, tanto en Madrid que en los campamentos refugiados. O sea que el terrorismo hoy por hoy en el mundo puede atacar en cualquier momento y en cualquier lugar. Dos, el anuncio en este momento es muy cómplice y curioso, por la sencilla razón que los españoles han dado hasta por inminente y que tienen datos y informaciones de servicios extranjeros de la inminencia de un ataque contra los cooperantes españoles en los campamentos refugiados. Tanto el gobierno saharaui como el gobierno argelino, como las Naciones Unidas que tienen presencia aquí en las zonas liberadas de la República Saharaui y en los campamentos refugiados, no tienen constancia ninguna. Y es curioso que el gobierno español y los servicios españoles nunca han informado de tal detalle, de tal información a las autoridades saharauis y a las autoridades de los países vecinos, especialmente al gobierno argelino. Queremos condenar de la manera más firme el momento y la declaración de complicidad con el agresor marroquí para alertar a los cooperantes y a las familias españolas que pueden visitar a sus amigos y amigas saharauis en este momento es preciso y que esta declaración inamistosa y agresiva contra el pueblo saharaui se hace también antes del Congreso del Frente Polisario. El momento político es muy conocido y es muy sospechoso que el gobierno español sigue aceptando los chantajes de los marroquíes ocupando nuestro país y persiguiendo una política de obstrucción del esfuerzo de la comunidad internacional para finalizar el proceso de descolonización mediante el referéndum previsto por las Naciones Unidas. Gracias.